Lin, efectivamente, hay que usar preservativos. Hombres, hombres, estoy hablándole a los hombres de este país. Chiquitas de 14, de 13, de 12, de 15 años, a los jóvenes, a los adolescentes les estoy diciendo, pidiendo que hagan conciencia sobre este tema. Embarazadas, todavía son, no son mujeres, todavía no llegan a la mayoría de edad y ya andan cargando con un chiquito. Y eso es incorrecto, es injusto, promueve desigualdad, promueve falta de cariño, problemas sociales muy serios, porque hemos hecho que sea la mujer quien sea la responsable. Ah, pues ella que use el condón, que se ponga el DIU, que ya hay condones femeninos, que tome pastillas. Han sufrido durante décadas experimentos sobre sus cuerpos para evitar los embarazos no deseados. Y cuando a pesar de todas las precauciones o son violadas, pretenden acudir a la interrupción legal del embarazo, todas las campañas en contra de los que dicen estar por la vida, pero no son capaces de ponerse un condón para no generar un embarazo no deseado. Ayer que recorré a esta palapa, muchísima gente, el apoyo a madres solteras y el apoyo a montones de mujeres, jefas de familia que salen solas adelante, sea porque quedaron en la condición que se le llama de madres solteras, sea porque el galán se dio a la fuga. Me decía una mujer ayer con su hija de 16, 17 años, es que yo les digo, pero no hacen caso, se embarazan para amarrar al novio. No, les digo, y el novio se les echa a correr más rápido todavía cuando saben que está embarazada. Tenemos que hacer conciencia, es un asunto de dos, el tener hijos. A veces puede la mujer unilateralmente decidir tener un hijo, pero eso no se puede si termicas el tilín, si usas el condón, mi amigo. Entonces, si tú estás en contra de la interrupción legal del embarazo, pues usa el condón para que no tengan que interrumpir el embarazo. Leí un libro que se llama Los hombres me cuentan historias, que plantea como cosas, los hombres me cuentan cosas, no me explican cosas, me están aquí corrigiendo. Y en él empieza una anécdota donde una mujer que escribió el libro, escribió otro libro y un hombre maduro le está contando sobre ese libro que ella escribió. Y a pesar de que después ni había leído el tipo de libro, y a pesar de que después se da cuenta que es el libro que ella escribió y él no lo ha leído, leyó solo una reseña, sigue en una actitud arrogante, porque ahí empieza, efectivamente, tiene razón el libro, hace todo un desarrollo sobre la violencia en contra de las mujeres, el maltrato, el golpeo, el abuso, las violaciones. Ningún hombre sale a la que haya preocupado de que lo vayan a violar. Y las mujeres permanentemente tienen que protegerse. Es una diputada necia, acaba de plantear toque de queda para las mujeres. ¿Qué brutalidad? Me dice mi sobrinita. Ahora sí, sí, es más fácil que no nazcamos mujeres. Y así se resolvió el problema. No, no ha sido. Tiene que acabar el abuso hacia las mujeres, el atropello, los golpeos, los maltratos, que cargan con toda la tarea, toda la responsabilidad. Empiezan las jornadas que el varón la terminan después, como se los digo, en las asambleas. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida. Hay una visión romántica de la maternidad. Y si el marido le sale a un hijote grandote, ya se jodió en un rato más. Tenemos que construir una sociedad de igualdad, de respeto, y los hombres y las mujeres valemos lo mismo. Y la responsabilidad. Hay que darle gusto al gusto. Está muy bien, es un regalo maravilloso de la vida, la sexualidad y la sexualidad plena. Pero hay que ejercerla con responsabilidad. Así es que hay que usar el condón. Enmícate el tilín. Y compañera, no se me duerma. Si el amigo no se quiere enmicar el tilín, usted enmíqueselo, porque eso no puede seguir esta situación. Y esos que dicen que no se siente igual, que no sé qué. Ah, si la mujer se tiene que poner un aparato, se tiene que poner una vacuna, se tiene que poner un par, se tiene que tomar pastillas que le alteran todo su cuerpo y toda su actividad permanente, no, no puede seguir cargándosele a las mujeres la responsabilidad sobre el embarazo. Es una responsabilidad compartida, y no solo de pareja, sino una responsabilidad social que debemos asumir para cambiar nuestro país. También ahí tenemos que trabajar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!